Domingo 22 de septiembre, en Santos Reyes, Nopala, el Partido Revolucionario Institucional realizó una elección interna, esto para determinar el candidato que lo representará en el próximo proceso electoral por usos y costumbres. El ambiente se tornó ríspido ante el malestar de uno de los contendientes, el arquitecto Fernando Salvador Rivera Pérez, quien se salió del lugar donde se realizaban los sufragios. El ganador de esta contienda fue el contador Noé Cuevas López. En el mismo evento, el diputado electo por el Distrito Noveno, Freddy Gil Pineda Gopar, habló ante gente que estaba en el lugar. Esto fue lo que comentó. Ritmos en la política. A uno tiene su tiempo, vendrá el tiempo del otro, pero en la política todo tiempo. A mí me tocó esperar tres veces. ¿Qué voy a ser diputado? Me dicen, no, Freddy, disciplina. Ahí estoy. Porque el partido es uno. No voy a decir, no, a fuerza voy a hacerlo. Tranquilo, ya me va a tocar. Y me volví a disciplinar. Y otra vez me dolió. Duele. Pero el político uno tiene que enojarse. El profesional tiene que aguantar. Tiene que ser profesional. Tiene que decir, está bien, no me tocó y me vuelvo a formar. Y venía aquí en esta sala y le alzaba la mano al que había. A ti o a Zori. Aquí se la alzamos con el dolor de mi corazón. Pero decía, no estoy yo, no es Freddy. Es el partido. Es el partido. Es la unidad de la gente. ¿Cómo va a andar Freddy dividiendo el distrito? ¿Por qué? Que hay mucho un interés. No. Espérate Freddy, viene tu tiempo. Sigue haciendo el bien. Habla con Dios. Pídele a Dios. Sigue orando. Sigue rezando. Y va a llegar. Y así lo hice. Y en su momento ya me llegó. En su momento preciso cuando el gobierno quería atacarme. Que me llega. No sé del cielo, pero llegó. Porque hay que ser obediente. El que no obedece, jamás podrá mandar. El que no obedece, jamás podrá mandar, señores. Muchas gracias. Fuera de las instalaciones, simpatizantes del arquitecto Fernando determinaron las acciones a seguir. Esto fue lo que él nos comentó. Y de esa manera, pues yo siento que es una campaña sucia. Son patadas por debajo de la mesa. Y precisamente por eso, y por la confianza que nos está dando esta gente, pues yo me decidí, como lo dije, con honor, con dignidad, hacerme un lado. Más sin embargo, pues aquí, y si ustedes grabaron cuando yo hablé, nunca invité a la gente que se saliera conmigo. Yo me salí de manera personal. Pues yo trabajo en la construcción, soy arquitecto. Y a eso me he dedicado. Y regreso a mi trabajo. Más sin embargo, pues se vino un grupo de gente y aquí se está tomando el acuerdo que vayamos a buscar una planilla. Para Informativo 47 reportó Sergio Delgado.